Hola, soy la Barnati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Gerard David, que es un holandés que nace en 1455 en Otherwater, en Holanda. Mirad, he tomado esta, lo que os voy a contar son suposiciones. Realmente creo que hay 60 pinturas suyas que están firmadas o que se pueden datar bien. Hay muchísimas más obras que no están firmadas y que se sabe que es de él. Pero cuántas subidas solamente sabemos cuando pertenece a una organización que no sé cómo se llama, El Árbol Seco, así tiene un nombre así, cuando pertenece a la guilda. O sea, información contrastada de personas de hace casi 600 años, 570 años, es muy difícil tener. Y entonces me he encontrado con la situación cuando siempre, pero en este caso también, por ejemplo, el Prado tiene, el Thyssen tiene, el Metropolitan tiene. Entonces cada uno hace una biografía diferente del pintor. ¿Cómo diría yo? Una aproximación diferente de su vida, obra. Uno, por ejemplo, el Thyssen. Yo he puesto el Thyssen, las ideas del Thyssen más que nada, pero no he querido mirar el Prado porque si no hubiera puesto el Thyssen el Prado y dice al final porque todas son cautivadoras. En el caso del Thyssen que tiene, me parece que dos cuadros suyos y el Prado tiene varios también, lo que destacan más que nada son diferentes etapas. O sea, hacen una cronología de lo que es su trabajo, su carrera pictórica, ¿no? Hasta cierto punto, pues bueno, vale, bien. Sin embargo, en el caso, en otras biografías destaca más su vida, el que estuvo trabajando, se supone, el que viaja a Italia porque él tiene el esfumato, se supone el que trabaja con los mejores y sí que se sabe que él forma una serie de pintores que ahora os contaré. Y también se sabe que abre el tipo de paisaje que abre, que es totalmente innovador. No solamente es importante porque fuera un virtuoso, el gran público no sabe, siempre piensa que es todo virtuosismo, no. Todos estos grandes han sido grandes porque han abierto una vía por donde los demás han transcurrido. Y en el caso suyo, quien va a transcurrir va a ser Joaquín Patinir, Joaquín Patinir, que lo tenemos en el Prado, que es una maravilla, que es como si dijéramos el primer paisajista. Pero él ya está abriendo la veda para el paisajismo. Es totalmente original la composición, en fin, motores de cosas. Voy a ver si os cuento un poquito de su vida. Voy a contar dos visiones de su vida, que las dos me han cautivado. Yo he dicho que no he querido mirar el Prado porque si no hubiera contado tres aproximaciones de su vida. Pero que sepáis que, salvo el que estuvo en la guilda de San Lucas, salvo que ha firmado 60 cuadros y que estuvo en otra asociación más y su matrimonio con una miniaturista que era hija de alguien muy importante de la sociedad de bruja, pues el resto son todo hipótesis. Por lo que todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Hombre, hay gente que lo lleva estudiando años y, bueno, pues son hipótesis todas muy interesantes. Pero son hipótesis. En fin, sabemos que nace en 1455, alrededor de 1455, en Otherwater, en Holanda, cerca de Gouda. Gouda me suena al queso de Gouda. Bueno, en cuanto a su formación, que no se sabe tampoco, se baraja la posibilidad de que se inicie junto a Albert van Outwater y Gerten, es que tienen unos nombres los holandeses, de verdad, Gerten sin Jens, que es, como ellos se lo traducían como en latín, es Gerardo de San Juan. Traducción simultánea, aunque no se está en prueba realmente. Esto simplemente es una hipótesis por el tipo de tics, el tipo de pintura que hace. Hace una pintura muy bonita porque todos estos primitivos flamencos de los cuales nosotros robamos. Esto ya no es un primitivo porque ya es renacimiento en Flandes, en los Países Bajos, pero tienen un punto de ingenuidad, no sé, tiene una forma de pintar. He puesto, no sé si 15 o 20 pinturas, la mayoría extraídas de Trianart. O sea, os digo la fuente porque tengo que beber por internet, no creéis que es fácil encontrar muchas veces. He puesto también bastantes vídeos sobre su obra que los museos principales hacen para promocionar. Tiene obra por todo el mundo, los principales museos. Bueno, así mismo parece muy probable que él estuvo en Lobaina, en el taller de Dirt Boats, se escribe Boats, como botas, que es muy famoso también, os tengo que hablar un día de él, donde colabora con sus hijos. El concepto de aprendiz que se ha perdido, yo no sé por qué, era maravilloso. Entraban como niños con 10 años, como Velázquez y como tanto y como tanto. Bueno, iban de Emanuense, cobraban poquito y les daban de comer y la ropa. Bueno, su nombre aparece registrado por primera vez en 1484 en el Gremio de Pintores de Brujas. Ya he dicho que es la Guilda, la Guilda de San Lucas, que era el sindicato de los artistas. Estaban también los bruñidores, joyeros, etcétera. En esta institución se desarrolla, o sea, tiene importantes cargos. Él llega a ser el pintor, como he dicho antes, más importante de Brujas en su tiempo. Y de hecho ocupa cargo importante en la Guilda de San Lucas. Nunca abandona la ciudad de Brujas, aunque aparece en documentos en 1915. Está mencionado también el gremio de la ciudad de Amberes. Seguramente, si tenía que hacer trabajos en Amberes, que eso era muy habitual, la Guilda del lugar le obligaba a sindicarse para pagar un tanto, porque estaba fuera de su ciudad y era justo también, ¿no? O sea, ahora mismo si trabajas como arquitecto y vas a otro lugar, tienes que también como sindicarte para, en fin, pagar impuestos, etcétera, etcétera, y cumplir unos requisitos. Bueno, su catálogo lo constituyen 60 obras, como he dicho, autógrafas donde están firmadas y algunos libros iluminados. Uno de los cuales está en el Prado, parece que es el libro de Horas de la Virgen, y he puesto un vídeo en el blog sobre este libro. Son libros, códices mineados. Este libro está en el Monasterio del Escorial. Es una preciosidad y me quedo corta. Bueno, en su pintura aparece el esfumato y ya os he dicho que se supone que viaja a Italia, pero no lo sabemos, porque ¿cómo llega a saber esto de Leonardo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es coetáneo a su época? ¿Cómo lo sabemos? Es difícil, casi imposible. Era bastante habitual que se hiciera viaje a Italia, es lo que llaman el Grand Tour, que luego se llamará el Grand Tour, pero bueno. En su estilo se registran en diferentes épocas. La primera es de 1484 a 1490. Ahí tiene la influencia, como he dicho antes, de Dick, Dick en las botas, Dick Boats, Dick, es que es holandés, es flamish, especialmente que es un germanófilo. Bueno, especialmente lo que pasa es que el inglés tiene un 60% germano, un 40% latino, y claro, pues tiene muchísimas cosas de los holandeses que también emigraron allí, y bueno, y Saxon. Bueno, sobre todo en la composición, en el paisaje, y también tiene cosas de Jean Van Eyck, que también se supone, porque se ven, eran coetáneos suyos, y es normal que tenga una gran influencia, porque los de Jean Van Eyck eran muy detallistas en el detalle y en la figura. Bueno, de este periodo también está la crucifixión del Thyssen, como he dicho antes, no sé si no lo he dicho, lo digo ahora, es recomendable totalmente si veáis al Thyssen que lo miréis. El Thyssen hay que verlo y el Prado por lo menos una vez cada equis tiempo, porque aparte de que amplían sus colecciones, es que varían, y tienen unos depósitos con miles de obras que no se muestran, y muchas veces las muestran a raíz de que hacen exposiciones, monografías, etc. Bueno, la crucifixión está en el Thyssen, como he dicho, y la natividad está en el Metropolitan de Nueva York. El Metropolitan tiene de todo, siempre que nombra algún autor tiene algo en el Metropolitan, como se nota el poderío económico. Sus dos únicas obras documentadas es el Díptico de la Justicia, ese se hace muy famoso por los dípticos. El Díptico de la Justicia de Canvis de 1498 y la Virgo Intervisiones del Museo de las Bellas Artes de Rouen, Francia, en 1509. Yo creo que Rouen está en Francia, a veces está en Bélgica, yo creo que es Francia. Estos pertenecen totalmente a una etapa ya de muchísima más madurez, como he dicho. En la que destaca también el Botismo de Cristo, que está en un nombre impronunciable, que es el Gronen Museum de Bruges. Ya sabéis que, si no sabéis, os lo digo, que tengo mi latiguillo. Bélgica está dividida, está fragmentada por los balones flamanes. Unos son francófonos y otros son flamish, alemanófilos, como se diga, germanófilos, brujas, y tienen todos sus periódicos, sus revistas. Es un país muy pequeño y está muy, muy fragmentado. Este cuadro está realizado entre 1502 y 1508. Son todo aproximaciones. En su último año, entre 1510 y 1515, él seculariza algunos temas, adaptándolo a los nuevos tiempos, siendo la Virgen de la Sopa de Leche del Museo Royal de Bellas Artes de Bruselas y el descanso de la huida a Egipto del Museo Nacional del Prado, que lo tenemos, mejor museo del mundo. Bueno, es un pintorio importante no solo por su calidad artística, sino también, como he dicho, por su cantidad de innovaciones en el campo temático, la composición, yo que sé, la organización del taller. Y se le considera precursor de la pintura de paisaje que después, que sienta la base de lo que luego va a ser Joaquín Patinir, del cual tenemos yo creo que casi toda su obra en el Prado, al igual que el Bosco. Porque claro, como tuvimos Flandes, aparte que los austrias fueron maravillosos coleccionistas de arte. Por eso tenemos el Prado. Son tan maravillosos por las colecciones reales. Y eso que los franceses romaron a dos manos. O sea, en fin, espoliaba, etcétera. Finalmente, Gerard David da una en su obra, lo mejor, de los grandes maestros flamencos como Campín, Van Eyck, Van der Beiden y Van der Goeys, cuya lección interpreta de forma muy personal. Él desarrolla un discurso propio a través de lo que le han precedido o de sus coetáneos. Sus discípulos más importantes son Ambrosius Benson, Adrián Isenbrac. Y que luego lo que pasa es que ejercen una... Hacen como de elemento difusor del estilo de Gerard David por toda Europa. Espero que os haya gustado. Y mañana vuelvo con el entierro del Condorga de nuestro Greco, que es un manierista y bueno, y el cuadro que es una maravilla. Os voy a contar de todo. Venga, hasta mañana.